10 días de oración. Una experiencia más profunda. Día primero. Conocer y creer. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, 15. ¿Puede un hijo entender plenamente el amor de Dios si no ha sentido el amor de un padre terrenal? Por experiencia creo que es muy difícil. Tuve cuatro padres. Mi padre biológico se divorció de mi madre cuando estaba embarazada y los dos siguientes fueron maltratadores y delincuentes. Mis años infantiles fueron terribles. Era insegura, tenía baja autoestima y apenas me sentía amada. Me costaba hacer amigas. No sabía que mi Padre del Cielo estaba trabajando para llenar ese vacío. Cuando tenía 19 años, una amiga me invitó a asistir a un concierto cristiano. Allí escuché, si tu vida está vacía y te sientes solo, ¿no darás a Jesús una oportunidad? Aquellas palabras y aquella música tocaron mi corazón y respondí al llamado dando un paso al frente y aceptando a Jesús. Mientras leía el Evangelio de Juan, me encontré con esta frase, el Padre mismo os ama. Me impactó. Yo había oído que Jesús me amaba, pero ¿el Padre? Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre. Tuve que aceptar que Dios Padre me amaba incondicionalmente. Solo entonces encontré las fuerzas para perdonar a mis padres terrenales. El Señor me concedió la gracia para seguir adelante. Ahora sé que tengo un Padre Celestial que me ama muchísimo. ¿Y qué hay de mi cuarto padre? Nos amamos como si fuera mi padre biológico. Él me ha provisto la seguridad y el amor que cualquier padre debería proveer. Mi madre ahora se ha ido, pero mi papá sigue siendo una parte esencial de mi vida. Un padre es más que sangre. ¿Y tú? ¿Suspiras por ser amado incondicionalmente? Conoce a Dios a través de Jesús y experimentarás su amor. En este espacio de oración toma tiempo para… 1. La alabanza. 2. La confesión y reclamo de la victoria sobre el pecado. 3. La súplica e intercesión. Señor, deseo orar por cinco personas que pongo en mi lista de oración, para que dejen al Espíritu Santo trabajar en sus vidas. 4. La acción de gracias. visita adventista.es barra oración